Soy Mariana de Frugo Shafi, la cocina frugalista. Espero que estén súper bien hoy día. Quiero ponerlos un poquito al día y además quiero que juguemos un jueguito. Estoy en Estados Unidos, muchos de ustedes saben. Traje a mis niñas a colegio. Ya están bien instaladitas. Me di un pequeño diturcito para venir a ver a mi nieto. Estoy en Dallas. Me voy mañana a primera hora. Tengo un día medio largo. Voy a volar dos horas y media a Denver. Voy a esperar dos horas. Se me va a subir un avión y voy a volar doce horas y diez minutos. ¡Ay, no! Bueno, en Tokio voy a esperar otras dos horas y después voy a volar tres horas y cincuenta minutos. El tiempo pasa volando con excepción de esas tres horas con cincuenta minutos que se hacen eternas. Pero estoy feliz. Estoy contenta de irme a la casa, de ver a mi marido y a volver a la normalidad. Que mi vida normalidad es una palabra muy chistosa porque eso no tenemos mucho que digamos. Tengo montoneras de recetas para ustedes ahora que es otoño. Les voy a poner todas nuestras recetas de Navidad y de Acción de Gracias y un montón de pasteles y pais y todo. Estoy bien feliz. De esta época del año siempre me ha gustado. Me gusta mucho. Lo que quiero hacer es jugar un juego con ustedes. Yo quisiera que mientras mañana ya estoy, vuele que te vuele, ustedes le saquen foto a lo que están comiendo. Y me la pongan en la página de Facebook. Les voy a poner el enlace acá abajo. Entonces, si tienen un montón de likes, me mandan la receta y yo les hago un video a su nombre. Para que la gente vea que come el resto del mundo, no solo yo. Pienso que nos podemos divertir mucho con esto. Podemos ver como nos va y si sale bien, pues podemos hacer esto de vez en cuando. Así que estoy esperando que en cuanto llegue a mi casa, abra mi compu y haya montoneras de deliciosas recetas de ustedes. Fotos de su comida en mi página de Facebook de Cocina Frugalista. También quisiera que si no están suscritos, se suscriban. Me den un like, un dedito para arriba. Y además, compartan este video con sus amigos para que ellos también vayan a votar por ustedes o pongan sus propias recetas. Bueno, eso sería todo. El jueves no voy a ver el video. El video se los voy a poner el viernes porque no, no voy a llegar con ganas de estar editando nada. Pero les tengo un pollo hindú que se llama Butter Chicken. Es bien, pongan pollo a la mantequilla, que no es un pollo a la mantequilla, pero tienes unas especias tan fantásticas. Este es un pollo exquisito. Eso va a estar el viernes. Ok, nos vemos pronto.